En un intento desesperado por cambiar el resultado de la última elección, ARENA busca ahora anular las elecciones en las que por hoy se presenta como virtual ganador el FMLN. La petición fue presentada por Norman Quijano y Portillo Cuadra ante el Tribunal Supremo Electoral. Repetir las elecciones, hemos encontrado más de 100 irregularidades en actas y seguimos recibiendo denuncia tras denuncia y esto nos lleva a exigir el voto por voto. Pero como estamos casi seguros que no nos van a aceptar voto por voto, entonces nosotros pedimos la nulidad del proceso. A veces lo legal no está por encima de lo racional o lo justo. Es para mí todavía inaudito que el señor Araujo, en un momento donde estamos hablando del escrutinio, que por ética, si no se retira él, por ética, el resto de miembros del tribunal lo deberían de retirar. Es inaudito que no se retire. No podemos estar nosotros confiando en un tribunal que no nos merece la más mínima confianza y yo se los dije a ustedes. Y todo el día 9 que anduvimos con el doctor Portillo Cuadra de medio en medio, ustedes me preguntaban, ¿y usted va a aceptar los resultados? Las reacciones no se hicieron esperar. Para el diputado Roberto Lorenzana no es más que un capricho que busca desestabilizar el proceso democrático y que confirma el temor que tiene la derecha para conocer los datos oficiales en los que preliminarmente el partido de izquierda supera a ARENA. Bueno, estamos frente al ejercicio de la mayor irresponsabilidad política del partido ARENA, de su candidato a la presidencia. Han empezado a resistirse a que el proceso electoral concluya de manera ordenada, de manera pacífica. Pero como si esto fuera poco, sumado a la presentación del recurso de nulidad, también anunciaron que no participarían más en las mesas donde se realiza el escrutinio final. Donde Alianza Republicana Nacionalista ARENA ha tomado la decisión en lo relativo al escrutinio final de las elecciones presidenciales del 9 de marzo del 2014, de suspender por la falta de imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral, por lo tanto, hasta que el Tribunal Supremo Electoral no resuelva el escrito presentado por nuestro partido para revisar voto por voto, nuestro equipo de escrutinio final permanecerá fuera de las mesas. Pero el Tribunal Supremo Electoral tiene la facultad de concluir este proceso ordenadamente y solamente invitan a los partidos para que fiscalicemos el proceso. Si ellos se retiran, no hay ningún problema para que esto pueda concluir. Creo que el Tribunal seguramente les llamará para que se reincorporen. Nosotros les pedimos, como FMLN también, a que tienen el derecho de participar en las mesas y fiscalizar el proceso. Quieren dar a conocer que este proceso no es limpio, pero ellos no quieren participar justamente porque los datos no les favorecen. Esta decisión tiene una consecuencia, según confirmó el diputado FMLNista. El Tribunal ha convocado, como lo dice la ley, a los miembros de los partidos para que fiscalicen el proceso electoral y ellos lo retiran justamente para generar dudas. Entonces, es una obligación legal. Ellos son miembros de las juntas electorales, son funcionarios del Tribunal Electoral y por lo tanto están en el incumplimiento de una ley que pueden ser procesados por ese delito. Por hoy, el escrutinio final fue suspendido y se está a la espera de la resolución que brindará el ente colegiado. De nuevo, la derecha presenta claramente señales de violación a la institucionalidad. Bueno, pero el retiro de arena del escrutinio, que de hecho retrasó la última parte del proceso electoral, tiene implicaciones penales, tal y como lo mencionaba también el diputado en la nota anterior. Según lo establece el Código Penal, por ejemplo, el artículo 295 señala que será sancionado con pena de prisión de 4 a 6 años el que por cualquier medio impida u obstaculice la elaboración del registro electoral, el libre ejercicio del sufragio o el escrutinio de votar. Este último es el caso pertinente a la acción impulsada por arena. Esta circunstancia, señala el Código, pueden ser penalizadas hasta el punto de inhabilitar del ejercicio del cargo de funcionarios electorales por un periodo de hasta 7 años.